¡Esto! ¡Internacional! ¡Los elegidos por su corazón! ¡Muchas gracias! ¡Los mamí! ¡A la lluvia! ¡Tara el suelto! ¡Como lo baila! ¡Como lo muestra! ¡Los de vez hasta arriba! ¡Esto! ¡Los de vez hasta arriba! ¡Esto! ¡Y observando que merece! ¡Gracias! ¡ESTE! ¡Los de vez hasta arriba! ¡Como lo baila! ¡Vamos baila! ¡Los de vez hasta arriba! ¡Los de vez hasta arriba! ¡Esto! ¡Soci! ¡Gracias y «Soc! ¡Como lo baila! Y el mundo se le llegó ¡Uuuh! ¡Muy las pabinas que van! ¡Muy las pabinas que van! ¡Como la baile! ¡Como la brusa! ¡Y las cervezas arriba! ¡Y el me está en la vida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y el me está en la vida! ¡Me empurreche! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me empurreche! ¡Por la poeta! ¡ienle a mi puerta! ¡Me empurreche! ¡Me empurreché! ¡Eh! 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 ¡Con tus mentiras, tus ost��cios, tus encalazones, tus engaños! ¡Por enamorarme, por ilusionarme, de que él no me da! ¡Flúrrecheré! ¡C mentioning. con tu grupo, con el equipo, con tu corazón, con el baño arriba, el, 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 ¿dónde está Claudio? La oído, la señora de las chuches y el desvaneo sirve, 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 y el patagón son solo, si no, en el tímalo, entre el mundo, se lloro, Tengo tensión Las promesas que se esté viendo Se nació Me borracharé Por ti, mi amor Por tus mentiras Por tu ser infrante Me borracharé Me borracharé Por tu culpa Por tu culpa Me borracharé Me borracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus creaciones Por tus enamorados Por enamorarme Por ilusionarme De que no me amas Por tu culpa ¡Suelve el sol de arriba! ¡Suelve el sol de arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suelve el sol de arriba! ¡Eh! 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 ¡Suelve el sol de arriba! Me correciré, me correciré por tu culpa, por tu culpa Me correciré, me correciré, es mi culpa, es mi culpa Con tus frentes, con tus acciones, con tus engaños Moriré, 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 sonar, ver que no me amas Salud, salud, hasta la próxima